Fue una decisión de los vecinos de la Villa Doña Ignacia 3A en la localidad de Maule Norte. Esta organización facilitó su sede para habilitar allí un anhelado proyecto. Se trata del anexo del CESFAM de la comuna que busca entregar una mejor atención de salud a sus habitantes. Por lo mismo, por la necesidad de la gente del sector Maule Norte de tener una atención cercana, no viajar en la mañana temprano, que la locomoción es escasa de aquí del sector Amable. Una felicidad para la gente, una tranquilidad para la gente mayor, para los niños. No tiene que estarlo levantando, no sé, por las 5 o 6 de la mañana para poder ir a ver una hora a las 9. La habilitación de estas dependencias fue asumida con recursos propios del ayuntamiento local. La comunidad enterada de la situación se inscribió con rapidez en este nuevo establecimiento. Mira, en este momento hay alrededor de 3.000 personas inscritas y la gente que no se ha inscrito, porque está en otro sector, podrían ser 2.000, 3.000 personas más, o sea, 5.000 personas que se puedan atender aquí gratuitamente en algo de calidad, es algo tremendo. Tras pasar por la revisión de la autoridad sanitaria, el recinto fue abierto este miércoles a la comunidad. Funcionará en la esquina de Avenida Provincia de Linares con pasaje licantén con diversas especialidades. Cuenta con 5 botas de atención puntualmente, donde atiende médico, dentista, matrón fijo, enfermera, nutricionista, quinesiólogo y psicólogo respectivamente. Lo que conlleva a poder beneficiar a esta gente de que no se va a trasladar al CESFAM, sino que se atenderá en un dispositivo que estamos a unas 5 o 6 cuadras del terreno donde se va a construir el nuevo CESFAM. Y este es el equipo piloto, el equipo piloto que tiene como desafío de los 3.300 usuarios que ya tienen acá, poder incrementar este per cápita para ir ya a la gente acercándonos al equipo que va a atenderlo en el próximo CESFAM. Un proyecto que se edificará próximamente en la esquina de Avenida Doao con Cuatro Poniente. Este recinto constituye un adelanto que reducirá los tiempos de espera entre los usuarios. Además, el CESFAM practicante Camilo Zamorano, que es el principal centro asistencial de Maule, se verá descongestionado. En el 2018, con el convenio de programación, nosotros tomamos conocimiento de que Maule iba a tener un nuevo CESFAM. Estratégicamente, la gente de Maule se estaba atendiendo en el CESFAM de Maule. Había un problema de locomoción, el gasto económico de los pasajes. Y a través de las conversiones que estuvimos teniendo con la comunidad, decidimos la iniciativa de poder establecer o equipar una sede social, que es la que ustedes ven acá, de equiparla y reformularla de 80 metros cuadrados a 160 metros cuadrados. De este modo, se pretende satisfacer las necesidades de una comunidad que está en permanente crecimiento, dada su cercanía con la zona sur de Talca. Usted sabe que se nos va a construir un CESFAM, ya están las platas, ya está el terreno, así que vamos a empezar con este CESFAM chico, como le llamo yo, para entregarle ya el servicio y para que tengamos la cercanía con nuestros vecinos y también para que se vayan inscribiendo en nuestra comuna, acá en este sector, para poder tener una atención digna como se merece en cada uno de ellos. Este sábado, los 12 profesionales que se desempeñan en este anexo del CESFAM Maule realizarán un operativo de inscripción para los vecinos de Maule Norte que quieran atenderse aquí, todo para facilitar el acceso y garantizar una cobertura óptima a escasa distancia de sus domicilios.